Yo tuve un amor, pero una tarde me dijo, ya no te quiero, y tuve que partir, pero cual sería mi sorpresa. Cuando supieras, no que no, ibas a llorar por mí, cuando estuviera lejos de ti, no que no, ibas a extrañar mis besos, cuando estuvieras lejos de mí. Vivirás, pensando en los momentos gratos, de aquel amor que te di, llorarás, y llorarás, pensando en que nunca acabas, yo vuelvo a ti. Llorarás, sufrirás, pensando en mí, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré. Llorarás, sufrirás, pensando en mí, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré. Dedicada a todos los adoloridos, a los muchachos del conjunto Costa Azul, y en bola a César Escobedo y a Nexas, Llorarás, sufrirás, pensando en mí. Llorarás, sufrirás, pensando en mí, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré. Siguiendo el rol, compadre. A orillas del río Bravo, hay una linda región, a orillas del río Bravo, hay una linda región, Con un pueblito que llevo, estoy dentro del corazón. Con un pueblito que llevo, estoy dentro del corazón. Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar. Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar. Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar. Y me crié sobre tu playa, nunca te podré olvidar. Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar. Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar. Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por izquierda Y es mi testamento que ahora formule Y que me muero y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por izquierda Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Y voy a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formule Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en los toallas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Con la cara de angelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar En el mar en frente de Matamoros Una mañana los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y con pistolas de agua Cuando aparece mi sirena En cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de rito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de rito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien rojo Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y escuche lo que le digo Ahora Amor sincero no hay más Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decida Un picante me pedía Mira hijo no se olvide Del amor De tus amores Nunca hay hasta a nadie Para que nunca se lo haga Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni letrera que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor En el mundo cenando Y cuando muere Se recuerda con el corazón Si ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni de estrellas que anulaban mi camino Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre Tienes una cabita de ángel Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Y te beso en la boquita ¡Suscríbete! Tienes una carita de ángel, vieja preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Ya mire, ya vamos a llegar Y a la luna vestido de patanidad Ya la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Voy contento a cantarle a mi amada Han venido todos tus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser el día de su cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad No estás al día de no Pisto, yo quiero que Tpenas precios de la biblia Te venimos a cantar Voy a escuchar Sívemos a cantar ¡Voy a pipetester! Yo quiero que sea un beso SucunDo Tú puedes que buses SucunDo Hoy que es tu cumpleaños, hoy venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a contar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, hoy venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, hoy venimos a cantar Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la panza es muy buena, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, y no dejes de invitar al chupre que vas a participar. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la panza es muy contenta, con mucha felicidad. Arriba la cumpleaños, muchas gracias. Arriba la cumpleaños, muchas gracias. Ay cariño, como me estoy encariñando contigo, que ya te siento dueña de mis cosas, que imperan tus palabras en mi pensamiento. Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando, de tu figura recibir sus movimientos, y de tu boca sus ardientes besos. De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos, si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos y sigámonos amando. Amor, 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 amor. De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos, si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos. Comprendámonos. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida. Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque. Esperando encontrar el motivo del enojo que habías venido Y así fueron pasando los días, las semanas, yo ya sé tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovea Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovea ¿Sabes? Todos esos días que no te vi me sentía triste Volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel clamor ya Cuando regresábamos a casa lo recordé, lo añoraba Pero ahora qué felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovea Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovea Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovea Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Una carta te mando de recuerdo para que tú comprendas que no te dé olvidar Que sepa que todavía me acuerdo que los valientes de recuerdo que no supimos dar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Estás lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría y todo mi cariño Viven en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás Y que a ti ya no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que a ti ya no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y que a ti ya no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que a ti ya no te voy a olvidar Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana me acordaron cinturones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron cinturones Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Y además me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació En el mar enfrente de Matamoros Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron cinturones Y cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Cuando me vayas para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vayas para el valle ¿Quién se acordará de mí? No solamente mi tinaja Por el agua que me vendí No solamente mi tinaja Por el agua que me vendí Tinajita linda No te puedo llorar Que tu tinajito Ya me corto volverá Tinajita linda No te puedo llorar Que tu tinajito Ya me corto volverá Ay tinajita de mi vida No te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida No te pongas a llorar Mira en que tus tinajitos lindos Que no te puede abandonar Mira en que tus tinajitos lindos Que no te puede abandolar Tinaquita linda No te pongas a llorar Que tu tinaquito Ya me cuento volverá Tinaquita linda No te pongas a llorar Que tu tinaquito Ya me cuento volverá Yo tenía mi tinaquita No sé cómo la dejé Yo tenía mi tinaquita No sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Tinaquita linda No te pongas a llorar Tinaquito Que tu tinaquito Tinaquita linda No te pongas a llorar Que tu tinaquito Ya me cuento volverá Tinaquita linda No te pongas a llorar Que tu tinaquito Ya me cuento volverá Tinaquita linda No te pongas a llorar Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto Tenga que volver Ruega Dios Que muy pronto tenga que volver Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto tenga que volver Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto tenga que volver Ruega Dios Que muy pronto tenga que volver Ruega Dios 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 Que muy pronto tenga que volver Y me voy, y me voy, y me voy, recuerda que yo volveré Recatío, recatío, que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca odió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Y yo tengo que ir con alguien, que aunque la sangre me pierde Yo soy el que nunca miente, yo soy el que nunca pierde Aquel amor que se fue, ya nunca odió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca odió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Y esa caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fieledicia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por el fiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fieledicia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por el fiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas conviendo Es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Y que recuerdo a lo brismado Y yo de su independencia Pero tanto a una ciudad Tan grande y tan preciosa Me traigo bonitos recuerdos Cuando yo la he visitado Y rodeada por su cerro En la silla de Sierra Madre Con su cola de caballo Y sus rotas de garcía Monterrey Donde los repúsculos son tan lindos En tus bellas tardes Monterrey Donde las mañanas son tan preciosas Y tan calenciosas Monterrey La ciudad que sin playas y sin palmeras Está muy anguera Monterrey 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 No te olvidaré Donde los repúsculos son tan preciosas Y tan calenciosas Y tan calenciosas Monterrey Monterrey Te recordaré Te recordaré Y no te olvidaré Y tan calenciosas Y tan calenciosas Y tan calenciosas Te recordaré Y tan calenciosas Ahora o nunca dime si me amas y en verdad pretendes Entregarme tu amor Que sea hora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera perter y ser Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Y si te decides me das el beso más hermoso de tu vida I'm crazy for you, chica Ahora o nunca dime si me amas y en verdad pretendes Entregarme tu amor Que sea hora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera perter y ser Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Será una rubia, una pelirroca Cómo será, no lo sé Será chaparra, será erandota Cómo será, no lo sé Será bonita, será bellota Cómo será, no lo sé Será plaquita, será gordota Cómo será, no lo sé Cómo será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura también los pies ¡Jajaja! 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 Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Será una rubia, una pelirroca Cómo será, no lo sé Será chaparra Será herandota Cómo será, no lo sé Será bonita Será bellota Cómo será, no lo sé Será plaquita Será gordota Cómo será, no lo sé Cómo será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura también los pies La orilla del río Bravo Hay una linda región La orilla del río Bravo Hay una linda región Con un pueblito que llevo Hoy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Hoy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Y me crié sobre tu playa Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Nunca te podré olvidar No te podré olvidar Más fotos Nunca te podré olvidar Que no te podré olvidar Tuco Hay una linda région A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Y matamonos queridos, nunca se puede olvidar Matamonos a Maulipas, nunca se puede olvidar Matamonos de ellos puertos, nunca se puede olvidar Y matamonos del alma, nunca se puede olvidar Matamonos a Maulipas, nunca se puede olvidar Matamonos del recuerdo, nunca se puede olvidar Matamonos de mi alma, nunca se puede olvidar Matamonos a Maulipas, nunca se puede olvidar Matamonos de ellos puertos, nunca se puede olvidar Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan luchoso que me vas a disfrutar Con esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ella me quiero casar Contigo preciosa morena, que ella me quiero casar Contigo preciosa mi negra, que ella me quiero casar Con esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ella me quiero casar Contigo preciosa morena, que ella me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo, que ella me quiero casar Contigo cariño, cariño, que ella me quiero casar Contigo morena preciosa, que ella me quiero casar Contigo mi negra morena, que ella me quiero casar Gracias.